Una tragedia sacudió el distrito de Hatras en Uttropredesh, India, ayer por la tarde. Una estampida masiva durante un evento religioso ha dejado numerosas víctimas mortales y heridos. El incidente ocurrió durante un satsang, una reunión espiritual dirigida por el predicador Narayan Sakhar Hari, conocido como Vule Baba. Miles de devotos se habían congregado en el pueblo de Fulrai para el evento. Según la comisionada divisional de la ciudad de Aligar, una tormenta de polvo cegó la adición de los asistentes mientras salían del lugar, desencadenando el caos. Sin embargo, un testigo afirma que la estampida se produjo cuando los seguidores se apresuraron a recoger el polvo por donde había pasado el vehículo del predicador. Muchas personas fueron aplastadas o pisoteadas y algunos cayeron en un desuagüe al lado de la carretera. El jefe de gobierno de Uttar Pradesh, Yogi Adetanath, ha expresado sus condolencias y ha ordenado a los funcionarios del distrito que garanticen atención médica inmediata a los heridos y aceleren los esfuerzos de socorro en el lugar. Este incidente se suma a una trágica lista de estampidas en India, muchas de ellas en eventos religiosos que han cobrado cientos de vidas en las últimas décadas. Las autoridades continúan investigando las causas exactas de esta tragedia para prevenir futuros incidentes similares.